Pero verá que es carnaval mismo Esto va para las suedras Claro que sí, en el carnaval se copla A todas y a todos Este instante para las lindas y bellas suedras Dice De que del que te quisiera Pero tu mamá no ve Pero tu mamá no ve Que bonito es carnaval Acompañado de su charango y su zampoña Este artista hace música folclórica en los buses Para ganar el sustento diario Bueno, hoy nos encontramos con un amigo ¿Con quién tenemos el gusto, amigo? Mi nombre es... ¿Edgar? Tú, mi pamba ¿De qué parte es usted? Nativo de la ciudad de Quinto ¿Ya? Un sector que se llama Pamba Chupa Y este año me quedé sin... Sin carga horaria y... Estoy ahora sustentándome Subiendo a trabajar en los buses Este es su sustento diario Con lo que usted vive Cantando en los buses Y con sus instrumentos, ¿no? Ahora en casi la mayor parte de mi vida En momentos de descanso se puede decir Siempre he estado tratando de fortalecer Lo que es nuestra música, el teatro, la danza ecuatoriana Lo nuestro A través de los instrumentos latinoamericanos ¿Por dónde no me has recorrido? La mayor parte ahorita dice... Voy a Valles, voy a Riobamba Voy a Quito, Cambillo ¿Cuánto saca usted en el... Así, tocando? ¿Cuánto saca usted? Yo puedo decir que me saco... 100, 200 dólares Eso es mentira Ya Es mentira Hay mucha gente que... Que habla en esa magnitud, ¿no? Claro Pero es mentira Yo, como le digo Yo... Si me hago unos 5, 10 dólares Y le agradezco con toda la razón a Dios Porque Él es el que me ha dado estas dólares Las habilidades Usted, o sea, más o menos Sacaría unos 5, 10 dólares Y usted almuerza de ahí mismo ¿Almuerza? Sí, yo a veces almuerzo en la calle Si no me regreso a la casa Sin comer Almozar Almozar Un poco difícil, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si dedica la canción de... Ahorita que estamos en las épocas de carnaval La canción de carnaval Puede ser Por favor Venga, venga a bailar Eso, y ahora sí A bailar y a gozar Corazón ecuatoriano Y saldamos todo mi Ecuador, vea Esta es nuestra música, nuestro arte La cultura Para la gente de Guaranda y Sillano El mundo entero Cuando viene el carnaval Todo el mundo se le da Todo el mundo se le da Qué bonito es carnaval Y al estilo Mi corazón ecuatoriano Y aquí la gente acompañando Nuestro amigo Venga, doña María Chuncho Las estrellas en el cielo Caminan de dos en dos Caminan de dos en dos Qué bonito es carnaval Así caminando Así caminando Así caminando Me grita por verte a vos Me grita por verte a vos Qué bonito es carnaval Y claro que sí En el carnaval se copla A todas y a todos Este instante para las lindas y bellas suegras Dice De que verte te quisiera Pero tu mamá no ve Pero tu mamá no ve Qué bonito es carnaval Amorcito, yo te amo Yo te quiero Y hasta casarme Quiero contigo Pero tu mamá no deja En todo se anda metiendo En todo se anda metiendo Vieja cara de oveja Vieja cara de oveja Qué bonito es carnaval No pere con la suegra, vea La gente tiene igualito A su marido, a su mujer Bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Esa es la multitud que nos acompaña Gracias amigo Bueno claro que sí Para los contratos Pueden comunicarse al 09-692-104-34 Estaremos prestos para servirle Dentro y fuera del país Hacemos música nacional Música extranjera Folklor latinoamericano Cantos de aliento de vida Que es para nuestro Padre Celestial Y una pregunta ¿Usted tiene algún grupo musical? Sí, también nosotros Tenemos un grupo musical ¿Cómo se llama su grupo musical? Corazón Ecuatoriano mismo Igual saludos para toda la gente Por allá Paratillo San Miguelito Guapante Guapante Gracias Aprovechando el talento que Dios le ha dado Subiendo en los buses Para llevar el pan de cada día De tu ingratitud De tu ingratitud De tu ingratitud De tu ingratitud Tengo ni descarga más Bueno a ver Aquí cantamos A los choferes A los policías A los agricultores A los abogados A las mujeres A los hombres A quien, a quien A A la suegra Dice, lista, lista Para todas las suegras Con amor Ganándose la colaboración De las personas de buen corazón Que apoyen la música folclórica De este artista Con una sonrisa Y su talento Acompañado de sus instrumentos Y así recorriendo en los buses Por las carreteras De las diferentes provincias Y cantones De nuestro querido Ecuador Israel Chicaiza Con ustedes